de migrantes haitianos incrementa cada día en nuestro país, sobre todo por la situación que ellos atraviesan en Haití. Integrantes de la Casa del Migrante reportan un incremento en la cantidad de atención que brindan a migrantes de origen haitiano. El promedio es similar a la cantidad de hondureños y cubanos que buscan el sueño americano y transitan por Guatemala. En los últimos años, un fenómeno migratorio de hondureños masivos a través de las caravanas y ahora estamos viviendo este fenómeno masivo de haitianos que debido a la crisis, tanto económica, política, ambiental que vive este país, hoy se ven forzados a migrar. No es que ellos quieran y se ven en esta situación y por lo tanto es este llamado que hacemos a nuestras autoridades para que respeten esos derechos humanos, son seres humanos, son personas. En tanto, entre Colombia y Panamá se encuentran retenidos miles de haitianos que buscan avanzar para obtener el sueño americano o buscar el inicio de su nueva vida en Guatemala o México. Por el hecho que el país de Haití ha tenido dos grandes desastres naturales, terremotos, que ha causado severos daños en la población y la población haitiana busca como alternativa en este contexto de crisis humanitaria la migración y justamente están saliendo de Haití rumbo a Estados Unidos y muchos de ellos en este momento están varados en la frontera entre Panamá y Colombia. Se estima que cerca de 17 mil migrantes están saliendo de esta región hacia Estados Unidos. Este año, en repetidas ocasiones, migrantes de origen haitiano han sido localizados por autoridades movilizándose en el transporte colectivo, transporte pesado, entre otros. Esta semana, 25 migrantes haitianos fueron localizados dentro de dos cabezales que se movilizaban por el progreso. Todos fueron puestos bajo el resguardo del Instituto Guatemalteco de Migración, quienes verificaron su estado de salud para retornarlos a su país de origen. En tanto, los pilotos de los vehículos fueron capturados. Gracias. Gracias.